bienvenido a todo mi nombre es José Javi Ferrer de Creative Film Academy y aquí les daremos las noticias de esta semana sobre trabajos de nuestra academia y actualizaciones o clases nuevas dentro de la academia disculpen esta semana que la estamos haciendo un poco tarde comenzamos en Cúcuta Colombia donde Charlie Osorio hizo guión dirección producción edición y composición lirical para artistas Sánchez Brothers el chacho Roland's TMT director y productor venezolano hizo el videoclip grabado en Lima Perú para un artista de Bolivia llamado J. Jao o J. Jao canción es vida y parece que usó uno de los lots de Color Masters para colorizar este vídeo Víctor Manuel y Noel cantante de Arequipa Perú hizo guión dirección producción edición para el vídeo Landu de Juana Kikongo el guatemalteco Harold Cuba que vive en Houston Texas hizo este vídeo publicitario de una barbería que se llama Undercut Barbers desde Cuba pero radicado en Miami Abdel Rodríguez hizo de todo como luces cámara edición y dirección para el grupo Nick Natalia canción Party en Juca Marcos San Feliz de Puerto Rico hizo este comercial animado para un contable animación edición por Marcos Vicente Bayron grabó este vídeo titulado Me Enamoré de la Glock director fue Cario Wright los DP fue Josh Papi y también trabajó Tomás Ferrer la cámara fue Vicente Bayron de Think Smart Films artistas Veguita Cario Yaret Johnny Beltrán mis pana en Puerto Rico KD Productions nuestro amigo Kelvin hizo dirección cinematográfica para un comercial con el actor Martin Cove oye el malo de Karate Kid el de Cobra Kai el Sensei y nos mostró la emoción y que los sueños si se hacen realidad también Kelvin estará mañana en nuestro coaching call privado que tenemos en Creative Film Academy toda la semana y va a estar diciéndonos cómo fue la experiencia hablando un poco sobre el tema si quieres ser parte de estos coaching calls únete a nuestra academia donde no solamente tendrás coaching call conmigo también oportunidad de ir a una de nuestras firmaciones y en el curso también tienes descuento en Adobe Premiere y todas sus aplicaciones el 60% de descuento para ser más específico más tendrás efectos especiales gratis librería de imágenes para que practiques comunidad privada contratos mood board invoice para que te veas más profesional luz para que tus vídeos se vean más cinematográficos sección de negocios como por ejemplo abrir tu propio lc cómo conseguir clientes edición iluminación donde me verá a mí en los vídeos más famosos como yo pongo las luces sección de bootcamp donde estás conmigo dirigiendo el vídeo musical creatividad el equipo que necesitas cómo manejar y tratar al personal nuevo curso de cine móvil cómo mercadearte lo técnico del equipo que tienes todo esto incluido en el curso y cuando finalizas un certificado único por la mejor academia online en español la cual comienzan en abril 2 a ser entregado muchas gracias Miami buenas noches bienvenidos al seminario más importante de film makers en español en la universidad no había aprendido tanto como aprendí hoy aquí mis expectativas estaban acá y de verdad que todo fue acá a mí esta clase que hemos recibido hoy ha sido increíble poder conocer a José Javi tener la experiencia de hablar con uno Gómez compartir con otros colegas del mismo ambiente ya regresa el seminario en español de film makers más importante del mundo el segundo evento de creative film academy titulado cfa 2 sábado y domingo 2 y 3 de abril del 2022 esta vez será dos días de evento tenemos muchos invitados especiales y sorpresas algunos invitados el artista independiente internacional jay álvarez el mega director nulo gómez el dueño de learn filmmaking y muchos más invitados haz conexiones en la comunidad de creative film academy aquí podrás hacer oportunidades ilimitadas de networking en todo el mundo crecimiento en la industria aprenderás nuevas formas de conseguir clientes podrás hacerle preguntas al panel de directores tendremos entretenimiento rifas y mucho más si eres principiante o profesional esta es tu oportunidad recuerda sólo tenemos 300 espacios en este evento será dos días de 10 y media de la mañana a 4 de la tarde sábado y domingo 2 y 3 de abril en miami florida específico en city place de doral en el importante improv dale click al link y compra tus taquillas muchas gracias